El patasio también está jugando de eso. ¿Por qué carajos sale esto? Presiona un botón, ahora sí. Ahora sí está en español. Listo. ¿Por qué me sale como si fuera el control del Xbox? ¿Por qué me sale como si fuera el control de la PlayStation? Estoy con el control de la PlayStation. RBRT. 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 Es lo único que no me gusta. OK. Vamos a comenzar así. Ajuste el brillo. Ahí está bien. Ok Empezamos Ah Esto no sé No tengo idea cuál ser Guerrero no quiero Vagabundo Se ve chévere Héroe Mostrar estado Oh Ok Ah con menos nivel Empiezan también a veces Mente Ímpetu Tolerancia Forza Astrólogo Samurái Samurái me gusta Confesor Yo creo que está entre el vagabundo Guerrero No sé cuál es coger la cara No sé cuál es coger la verdad Moramos con el Samurái Pues será Mira tiene destreza También Tipo de cuerpo A o B Supongo que es hombre o mujer Nombre Vamos a ponerle Vamos a ponerle Ariden Ariden Joven No adulto Origen Origen Samurái Samurái Recuerdo Llave de la espada de piedra Runa Runa Se usa para obtener muchas runas Camarón hervido Atrae la agresividad de los enemigos Aumenta los PB máximos Ahí está El amuleto Siempre Elegir plantilla básica O lo miércoles No Adulto Nada más Literalmente me estoy llamando un huevo acá No soy muy fan de los atojes en la cara Como que rostro similar Ahora cuerpo Creo que está bien Cofre Cofre La miércoles Listo Ok Ahora sí Vamos a empezar Todo para que esté tapado Con su traje Samurái Perfecto 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 Ahora sí Empezamos The fallen leaves Tell a story The great elden ring The fallen was shattered In our home Across the fog The lands The lands between The lands between Now Queen Marica The eternal Is nowhere is nowhere to be found Is nowhere to be found And in the night of the Black Nives Godwin 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 the golden Godwin the golden was first to perish 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 The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no Lord arose. Una guerra que llevó a abandonar por el poder más grande. ¡Oh! ¡Aquí ahora! ¡Y tarnidos! ¡Y muertos, que aún vivan! ¡Y a décebida de los hujanos. ¡Te preocupes! The ever-brilliant goldmask. Fear, the deathbed companion. The loathsome Danita. And Sir Gideon Ophnir. The all-knowing man. And one other whom Grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog. To the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Excellent. Entonces los fragmentos los tiene los semidioses. Que son descendientes de Márida. La Eterna. El anillo. Aceptar. Cambiar opción. Gloria al anillo de Elden. Uff. 60 cuadros por segundo. Dedo arrugado de tiznado. Aunque el camino sea difícil, en cierto reclama tu lugar como el señor de Elden. 60 cuadros por segundo. Que bonito se ve. Ok, no voy a estar leyendo todos los mensajes. Esos son mensajes de multijugador, ¿no? A ver. Ok. ¿Cómo cambiar de arma? Ok. ¿Qué? Uff. Capilla de la premonición. Tocar mancha de sangre. Podría desactivar los mensajes, nada más. A ver. Menú de mapa. Con el menú mapa, puedes consultar tu ubicación actual además de ver terrenos y construcciones del área circundante. También puedes usar el mapa para ubicar libremente faros de luz que sirvan de marcadores a medida que exploras. Faros de luz. Por último, con el mapa puedes seleccionar cualquier sitio de gracia que hayas descubierto y viajar ahí instantáneamente. Sin embargo, hay algunos calabozos y otras áreas en donde no se puede hacer. Ok. Ver controles es explicación del menú. O sea, sí voy a jugar en línea, pero... Bueno. Simplemente no voy a ver los mensajes y ya. La puerta está bloqueada. Ok. Bueno, pregunté. ¿Y esa puerta dónde lleva? Ya. Estos sí son... No. Bueno, la puerta está. ... que te estás saltando. Si huevon. Ja. Cómo vamos para agarrar las espadas con dos manos. No me acuerdo ¿Para qué es tocar la mancha de sangre? Ok, vamos O sea, hay mensajes por todas partes Quisiera desactivar los mensajes nada más Porque no sé, me van a confundir varias veces Nunca he jugado los Dark Souls con mensajes Ese es el problema Ni el Blood Burn Qué hermoso se ve Qué hermoso corre a 60 cuadros por segundo esto Ya, ella es marida, creo O no Ah, acá puedo saltar, tío Holy shit Ok, este es el Este es el que no puedo derrotar Se supone Uh Cuánto me pegó Ya me bajó toda la vida, creo Clásico Clásico Que te maten en la primera ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Obviamente eso tenía que pasar Pero también También lo puedo matar Nada más que me bajó demasiado Tres golpes Creo que nada más me pego Y ya Tiene cachitos Es un unicornio Torrente 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 Uno de los suyos Nombre F ministry Hubieron varios, ¿no? Que mencionó Y el último era yo O sea, somos un grupo Que nos han mandado al A buscar A convertirnos al En el señor Elden Me parece que tenemos que derrotar a los semidioses Ok, esta es la La entrada Esta es la entrada que No, no Frasco de lágrimas carmesíes Frasco de lágrimas erulias Ok, espérate Tenemos que ver todo ahora Con el menú inventario puedes explorar los objetos que llevas Dejarlos en el suelo o descartarlos También puedes usar herramientas desde este menú Mostrar imagen grande y explicación Alternar datos de personaje Un frasco sagrado modelado a imagen de un santo cáliz Dorado Que alguna vez recibió la gracia de una lágrima de vida Lleno de lágrimas carmesíes Este recipiente recupera puntos de vida al usarlo Descansa en un sitio de gracia para llenarlo Ok, estos son los... Ya Entonces no es como Bloodborne Es como Dark Souls Quien terminaba sin fuerzas en el sepulcro Con certeza moriría Hasta que este frasco le concediera el regalo de rejuvenecimiento Y una visión del anillo de Alden Un frasco sagrado modelado a imagen de un santo cáliz dorado Que alguna vez recibió la gracia de una lágrima de vida Lleno de lágrimas ceruleas Este recipiente recupera puntos de... C Al usarlo Descansa en un sitio de gracia Quien terminaba sin fuerzas en el sepulcro Con certeza moriría Ya Recuerdo de la gracia Un recuerdo de la primera gracia Que alguna vez guió a los tiznados de antaño A las tierras intermedias Pierdes todas las runas Y vuelves al último sitio de gracia En el que hayas descansado Todo se repite Contempla el anillo de Alden Conviértete en el señor de Alden Dedo arrugado de tiznado Objeto para juego en línea También puede usarse desde el menú mensajes Se usa para escribir mensajes Estos serán transmitidos a otros mundos Donde otros jugadores podrán leerlos Un dedo de cera cadavérica Tan raquítico que se pueden ver los huesos Se trata de una reliquia de aquellos que vinieron antes Legada para asistir a quienes vengan después Ok ¿Esto es todo? Ah no ¿No hay uno que tenga todo? ¿Todos los objetos? Ah no Ese es inventario, ¿no? Ese es el equipo Ok Con el menú equipo Puedes equipar armamentos, flechas, virotes, armadura, talismanas y otros objetos Puedes equipar hasta 3 armamentos en la izquierda y 3 en la derecha Las acciones de cada armamento verirán según la mano que los empuñe Ok Sí Sí, sí, sí Este es el medallón que me aumenta los puntos de vida Incluso con eso no No tenía Ok Oye, tengo para varios acá Es la primera vez que veo O no O estoy loco Ah Ah, espérate Con X Agaquito Pero es que así lo puedo ver Katana con una hoja larga y curva de un solo filo Los guerreros de los juncales blandan esta arma única De los juncales El diseño ondulante de la hoja le otorga un filo excepcional Sus ataques cortantes provocan hemorragias Habilidad de desenvainar Habilidad de espadechines de los juncales Envainas la hoja y las sustines a la altura de la cadera en una pose serena Realiza un ataque consecutivo normal o fuerte para ejecutar un ataque rápido de corte Arco largo hecho para disparar flechas a grandes distancias Para usar un arco también se deben equipar flechas Comparado con un arco corto las flechas disparadas llegan más lejos y causan más daños Un pequeño escudo redondo de madera es liviano y fácil de usar Pero no ofrece la neutralización de daño que tiene un escudo de metal Su emblema es un antiguo diseño de espinas rojas Aunque no es mucho ofrece una mayor neutralización de daño de fuego Que la mayoría de los escudos Habilidad rechazo Ah, con esto se puede hacer parry, ¿no? Estado Con el menú estado puedes consultar a tu nivel de atributos estadísticas básicas y más La información que se muestra aquí también refleja los cambios que en tu ataque y resistencia Otorgados por los armamentos y las armaduras que tengas Espacios de memoria Menú de mensajes Con el menú de mensajes puedes escribirle mensajes a los jugadores en otros mundos Quienes los leerán en el lugar donde los hayas dejado Puedes dejar mensajes más complejos cambiando el formato y complementarlos con gestos Puedes calificar los mensajes de otros jugadores Cuando otro jugador califique un mensaje que hayas escrito Se repondrán tus puntos de vida Menú del modo multijugador Con el menú del modo multijugador puedes usar distintos objetos de multijugador Si estableces una contraseña grupal Bla 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 Esto no lo voy a usar Ya estamos Ya estamos Bolsa Arriba, abajo, izquierda, derecha Visualización frontal No, carajo Me equivoco de botones, tío Ok Ahí hay un objeto Pero debe ser por otra parte, estoy seguro Espérate ¿Hablo? O simplemente No No ¿Qué pasa? Gracias, perdida, descubierta. Este es para transportarme, ¿no? Descansar. Vamos a probarlo. Esperar frascos. Agregar carga al frasco, sí. Quiero utilizar una semilla dorada. Sí, no tengo. Ok. Aumenta la cantidad que recargan los frascos. Una lágrima sagrada. Oh, ok. Asignar cargas de frascos. Con este menú puedes asignar la cantidad de usos de cada uno de tus frascos. ¿Y para qué quiero eso? Siempre quiero el máximo, ¿no? Hay una cantidad máxima de usos para los frascos. Puedes decir cuántos de esos usos se destinarán a reponer los puntos de vida de los frascos. De lágrimas carmesíes. ¿Y cuántos se destinarán a reponer los PC de los frascos? Ah, hay un máximo entre los dos. Ok, y tengo que balancearlo. Ok, vamos a dejarlo en 3-1. Entiendo, entiendo. Memorizar hechizo. Con el menú memorizar puedes memorizar hechicerías y encantamientos. Debes tener un báculo equipado para lanzar hechicerías o un sello sagrado equipado para lanzar encantamientos. Lanzar hechicerías y encantamientos consumen PC. Tus espacios de memoria determinan la cantidad de hechicerías y encantamientos que puedes memorizar. Consigue una piedra de memoria para aumentar tus espacios de memoria. Ordenar cofre. Con este menú puedes colocar los objetos que llevas en el cofre para almacenarlos. O bien sacar los objetos ahí almacenados. Si ya aportas la cantidad máxima de objetos, cuando recogas uno nuevo, este se almacenará de forma automática en el cofre. Perfecto. Oye, pero no hay uno que sea todo. Lo que tenga en el inventario. Eso no me gusta. Ok. ¿Qué es esto? Y por qué no puedo pasar? Examinar. Usar la llave de la espada de piedra. No tengo. Ah, eso es lo que tenía al principio. Ok. Ok. Multijugador cooperativo. Usa el dedo doblado de tiznado para escribir una señal de invocación de oro. El modo multijugador cooperativo comenzará una vez que te haya invocado un jugador de otro mundo. Asumirás el rol de aliado y tu objetivo será derrotar al jefe del área. La brújula en la parte superior de la pantalla indica la dirección del invocador. La brújula en la parte superior de la pantalla indica la dirección del invocación de oro. La porlazando. Me equivoco de botón. Mal. La verdad. Mal, 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 mal. Me equivoco de botón. Ok. Vámonos. Una hora haciendo este personaje a la cara para que todo esté... Para que todo esté tapado. Ok. Ok. Oh, Limgrave. Mira esto. Elden Ring. Fua. Qué hermoso. Ya lo había jugado en la beta. En la prueba de... de la red. Pero igual no quería ver mucho gameplay. De ahí no he visto casi nada de gameplay. Ni de avances. Así es que estamos jugando casi casi a ciegas. Gracia perdida descubierta. La gracia existe para guiar a los chisnados y dirigirlos por el camino correcto. Incluso ahora algunos hitos de gracia conservan ese poder. Sus rayos dorados seguirán en tu camino. Ah, tienen una... Ok. Ok. El mapa. Usa el mapa para corroborar tu historia actual. Además del terreno y las estructuras cercanas. Puedes actualizar el mapa con información nueva cuando encuentres fragmentos del mapa en las estrelas del camino. También puedes usar el mapa para ubicar libremente faros de luz que sirvan de marcadores a medida que exploras. Dice, puedes actualizar el mapa con información nueva. Se desbloquea no caminando sino con objetos. Oh, sí. Oh, sí. Tarnished, ¿no? ¿Vamos? ¿Vamos a las tierras entrecenas para el reino de la hermosa? ¿Hm? Necesito una doncella. Vamos a ver qué hace lo de esperar. Hasta el mediodía. Lo hubiera puesto hasta el día siguiente, ¿no? Ok. No pasó nada. Recién amaneciendo. Un rato. Las voces están un poco... ¿Bajas? Un rato. Las voces están un poco... 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 Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Listo. Grupos de invocaciones. En cada área puedes encontrar efigies de mártires. Estas efigies son grupos de invocaciones. Te será fácil invocar a otros jugadores en estos lugares ya que las señales de invocación hostiles y de cooperación creadas con efigies pequeñas se reúnen en los grupos de invocaciones. Este grupo de invocaciones ya funciona. Invócame. ¿Tú en qué nivel estás ya, Potasio? ¿Cómo voy a acercarse pero ni cagando? Todavía. Equipa un arco para lanzar flechas. Puedes equipar hasta dos tipos de flechas a la vez. Cuando sostengas un arco a dos manos, mantén pulsado ALB para apuntar con precisión. Usa R para ajustar tu tiro. Me atreví. Me atreví a pegarle. ¿Qué tal, John? Muerte. Tras morir, revivirás en el último sitio de gracia que visitaste. Dejarás todas las runas que tengas en el lugar de tu muerte. Si mueres de nuevo antes de reclamar esas runas, repruerán para siempre. La brújula en la parte superior de la pantalla indica la dirección de las runas perdidas. Ok, 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 ok. ¿Le damos entre tres? ¡No, tío! Lo quiero matar solo. Estas cosas son retos para mí. Pierde la gracia matarlo entre varios. ¿No crees? De repente como para farmearlo... Ah, no, pero se muere y se muere acá, ¿no? Acá no se farmea. ¡Uy, cuchito! ¡Hijo de puta! ¡What the fuck! Estaba viendo los frascos. Qué divertido. Objetivo del rival. Ok. Qué divertido, por dios. Me encanta que me maten en los Soulsborne. Me encanta. Ok, ¿cómo hago...? A ver, a ver, a ver. Lo que sí quiero es cómo hago para... Agarrar la espada a dos manos. Conchoso. Vale. Me vio el huevo otra vez. Ok, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí te mato. Dos veces. Es que estoy... Ni siquiera tengo caballo, tío. No le he bajado nada. Ok, voy a hacer sus movimientos más o menos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Uno. Uh. Ya está, ya está, ya está Ya está Dos ¿Cuánto le bajamos? ¿La mitad? ¿Tres cuartos? A veces se me bajan un poco los cuadros por segundo, eso sí he visto Ok, ok Está fácil, pero tengo que subir de nivel Está fácil Pero sí, en serio, está chévere Pero de repente tiene también fase 2 Ok, nos vamos a ir por acá Nos vamos a ir por acá un ratito Pero solo porque... Uy, ¿qué es esto? Materiales En cada rincón de las tierras intermedias encontrarás frutas y flores Hongos y mariposas, entre otros materiales útiles Puedes utilizar estos materiales para crear objetos Flor de terrahoja Un hongo Ah, ¿acá puedo saltar? Ahora que me acuerdo Esto es que bonito se ve, por Dios Hola, Navi Por fin salió el eltern ring, Navi No, no quiero pelar contra ese, ahorita Runa de marginados Ay, carajo, no Y si me meto acá Qué pesado Iglesia de hielo Viaja rápido Sitios desgracia Con el mapa Viaja rápido Hace porque estaba vestido como Santa Claus What the fuck? Yo pensé que no podía entrar Hijo de la gran puta Holy shit Se está Oh, what the fuck? Pero si este es un lugar sagrado No puedo entrar aquí Por Dios Fortalecimiento de armamentos En la mesa de guerrería Puedes gastar runas y piedras de guerrería Para fortalecer tus armamentos En algún lugar de las tierras de 100 omegas Quizás encuentres a un guerrero Que pueda fortalecer aún más tus armamentos ¡Qué buena! Piedra de guerrería Con el menú de guerrería Puedes gastar runas y piedras de guerrería Para fortalecer tus armamentos En la mesa de guerrería Puedes fortalecer tus armamentos Hasta más 3 En algún lugar de las tierras intermedias quizás encuentres a un guerrero que pueda hacer más fuertes, ok, no tengo runas, no tengo nada, ah, mis runas están acá, ah, de verdad que está con él, también hay modo sigilo, 34 runas, qué triste, ¿cuál menú de compras puedes gastar? runas, también puedes vender cada mercader, ok, no, lo básico, no, hay un cuchucientas mil cosas que no puedo comprar ahorita, ok, sobre calé, ok, lo que voy a hacer es agarrar un excel aquí y comenzar a a escribir las cosas que veo, este se llama calé, no, de ahí había marida, y marida tiene a sus descendientes, ok, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Barre? recomendación ok, entonces entonces lo que dice es que compre un, ¿cómo se llama? todos los objetos, ah, para comprar sí se ve todo esto, ¿pero esto se gasta? ah, no, parece que no oye, mira este, este burro brilla, parece de cerámica, por dios, y tiene, parece demoníaco ya está, inventario, no, esto qué mierda es, ah, ok, no, cementerio varado, espérate, runa de marginados, consumible, se usa para obtener una pequeña cantidad de runas, gracia que persiste en quienes habitan las tierras intermedias, el último remanente del oro, se usa para obtener runas, hasta el día de hoy, las runas continúan imbuidas del poder del oro, ¿ves el imponente terrárbol allí arriba? suele utilizarse para crear armas desechables, su carne gruesa y esponsoja lo convierte en un componente clave de los recipientes arrojadizos, se cree que se nutría de las hojas que caían del terra, ¿qué? se cree que se nutría de las hojas que caían del terra árbol en épocas antiguas, flor de terra hoja ah, esta es piedra de herrería, piedra refuerza los armamientos a más tres, estas son las piedras que necesito entonces para reforzar esta piedra de herrería se halla a lo largo y ancho de las tierras intermedias, y en varios lugares se pueden encontrar galerías mineras construidas para su extracción los juncales llevan mucho tiempo atrapados en una triste guerra civil, tiempo durante el cual han permanecido alienados de los poblados vecinos no es de extrañar que toda la nación haya sucumbido a esta locura sangrienta, según se dice juncales la vieja sabia del terra árbol se convierte en ámbar, en la era de Godfrey, el primer señor de Elden se ha asesoraba como la joya más preciada en su interior reside una energía de vida primordial ok, entonces acerca de la guía de la gracia ¿what? ah, los tutoriales ya estamos ¿cómo puedo agarrar la espada con dos manos? eso quiero saber ese es más fuerte ¿no? creo que puedo cargar el flor de terra hoja ¿qué es por aquí? ¿qué es por aquí? a ver, no lo puedo agarrar de... el arma es bien rápida, con una mano no me dio nada ¿cómo puedo hacer para que... siempre se... se vean los frascos y eso ¿qué es esto? ¿Qué? Carne de cuello de tortuga Excremento con tinte dorado ¿Qué es eso? El excremento con tinte dorado es una sustancia muy estable No se seca, no pierde su temperatura ni su aroma Para bien o para mal permanece tal cual es Se dice que esta carne potencia la virilidad Pero en las tierras intermedias ya nadie quiere comerla Allí el deseo de reproducirse de Menguo hace tiempo ¿Qué carajos? ¿Oye esa tortuga? ¿Quiere caminar en dos patas? Ah no, no era una tortuga ¿Qué carajos es esto? Veneno Ok, ok, ok Me dan bastante stamina la verdad Casi me envenena O me envenenó No No me envenenó Cabeza de gran libélula Yo voy a estar leyendo todos los Se cree desde hace tiempo Que tiene la capacidad de neutralizar venenos Oh Ok De repente puedo crear algo con eso Mira, no descubro el mapa Fruto de Cerval Se hallan fácilmente las tierras intermedias Tienen una amplia probabilidad de usos Usado para crear objetos Ok Ok Esta espada es una mano nada más Entonces no existe agarrarla con dos manos ¿Cuántas? ¿Cuántas runas tengo? ¿No eras? ¿Dónde están mis runas? Ah, 143 Ok, ahora sí vamos a explorar Vámonos por aquí Ahora sí vamos a subir de nivel Aunque No puedo subir de nivel, ¿no? ¿Cómo subo de nivel? Necesito a la doncella, creo Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh Guía y guarda de quienes regresan a las raíces Guía y guarda de quienes regresan a las raíces Y me está apuntando a una mazmorra y me está apuntando a una mazmorra o algo así ¿Será? Voy a investigar Vamos 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 Qué hermoso está el juego No lo juego, no lo juego ni media hora todavía Por estar hermoso Por estar hermoso Ah, me dieron un piñón de vuelo, ¿no? Suele usarse para el emplomado de flechas Ah Ah ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay acá? ¿Estos son malos o buenos? ¿Son zombies? ¿O qué hay malos? Ok Seguí una apuñalada Fragmento de ruinas ¿Y qué hacen aquí? Aniquilar grupos enemigos Si aniquilas a un grupo enemigo, tus frascos se recargarán La cantidad y el tipo de frasco que se recargan varían según el grupo enemigo Solo podrás recargar la cantidad máxima de frasco que tengas permitido Ah Interesante Esa es nueva funcionalidad Supongo que lo han hecho porque es mundo abierto Ok, acá hay una mazmorra Esta creo que es la mazmorra que viene en la beta Alfa, beta, ¿no? No sé qué es Ok, así es que vamos Adquirir materiales ¿Qué materiales? Vamos a esperar más Abrir Ahora, no sé si este será de mi nivel Catacumbas de pie a rabo Y una gracia acá ¿Estos qué son? Estos no hablan Una muerte digna implica regresar al terra árbol Ten paciencia hasta que llegue el momento y las raíces te llamen Ok Ok ¡Holy shit! Y yo viendo Si es que hay gente Por lo menos morí Por lo menos hay una gracia ahí nada más Ahí está ese hijo de la verdad Siete Y el otro me está tirando cosas Qué hijo ¡Holy shit! Creo que tengo que subir de nivel un poco Ah, mira, me siguen subiendo la hemorragia La hormona pesada te da un gran plomo Y te hace menos susceptible a retroceder a ataques enemigos Esto carga demasiado rápido ¿Cuántas runas me darán por matar a uno de estos? Digo Ay, carajo Muerto Hola, Cuban ¿Cómo le va? Muérete Resina de raíz Ok Estamos un poco débiles La verdad Está buenísimo Lirio de tumba ¿Qué es esto? Fortalecer las cenizas Más uno Ah Fragmento de ruinas Fragmento de piedra que se hay en lugares donde han caído ruinas del cielo Puedes usarlo para crear objetos o simplemente lanzárselo al enemigo Se cree esto que estos fragmentos de piedra solían pertenecer a un templo del cielo Una luz tenue brilla en su interior Resina de raíz Resina que segrega las raíces del gran árbol Material usado para crear objetos Las raíces del gran árbol se desparcen a lo largo y ancho de las... Ya Eso ya sea Un artilugio bloquea el paso Examinar Este grupo de invocaciones ya funciona Carajo ¿Cómo un cambio de arma? Esos están bien difíciles, ¿verdad? O sea, uno me mata Con un golpe Míra ese cabrón Míra ese cabrón Míra ese cabrón Lilio de tumba Violeta fúnebre Nuevo Una flor color propia que florece en los cementerios Material usado para crear objetos De color de llama fantasmal Se cree que es útil para llamar a los espíritus Siento que ahorita va a haber trampa Ya me acordé de esta parte Tengo que ir corriendo ¡Oh! ¡Oh! Tengo que ir Esto Supongo. Parloteo. Hola. ¿Qué es esto? Emite una voz que dice hola. Escultura retorciada de arcilla que representa una cabeza humana. Emite una voz que dice hola. Un fetiche nostálgico que emite voces y palabras en un viejo hetero. Ah, aparte de mensajes, ahora podemos mandar sonidos. Mensajes con sonido. Ok. Ok. Mira estos pendejos. Ahí está. Eso quería que pase. Ha, ha, ha. Ok. 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 Ya, ya, ya. Dormaz zurück. Ok, lirio fantasmal, mariposa ardiente Un hombre pose eternamente en llamas que se halla cerca de incendios arrasadores y en otros lugares El material usado para crear objetos sirve como leña para varios objetos Había otras cosas, ¿no? Esto Lirio fantasmal, unas flores blancas que producen en criptas subterráneas Los espíritus se acurrucan cerca de ella Fortalece las cenizas de renombre más uno Las cenizas que conservan su renombre incluso después de la muerte no pueden fortalecerse con lirio corpóreo Listo ¿Tenemos algo más acá? Ok, sabía esas posiciones de esos bichos porque ya he jugado esta más morra antes Hacha de mano bifurcada A ver Espérate, equipo Todo me baja Me baja todo ¡Oh! 5 golpes para matar a un bicho Invocación de espíritus Con una campana llamadora de espíritus Puedes usar las cenizas para invocar a varios de ellos Normalmente las invocaciones las consumen en PC Solo puedes invocar un tipo de espíritu las veces No puedes invocar espíritus en modo multijugador Cenizas de noble errante Esto Restos de cenizas en los que aún habitan los espíritus Invocar espíritus de 5 nobles errantes Los espíritus nobles quienes Después de morir Deambulan por las tierras intermedias Seguramente estaban en busca de algo Pero sea lo que haya sido Ya nadie lo recuerda Nobles Pero eran nobles Ok Ok vamos Se me asustó Por Dios Hay un Ah por acá entonces ¿Cuántas flechas? Solo tengo una flecha Por Dios Hay que aprovechar que está medio dormida Ok esta es la palanca entonces En algún lugar se abrió una puerta Obviamente ya sabemos que puerta Más runas Más runas Ok yo supongo que Acá creo que hay jefe O mini jefe bueno De esta parte Así es que Ya eso me dice lo mismo Necesito frascos Ahora en el inventario ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer eso? Perro guardián Mortuario del terra árbol Enfréntate Ven A mí Ok 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 Justo me estaba curando Ok le he bajado Más o menos Así es que si se puede Si se puede He perdido mis 1200 1200 1200 runas Por si acaso Así que tengo que ir a recuperarlas Cada vez que muera No quiero perder esas 1200 runas El impacto Ok Uno Dos Ok 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 Uy shit Dos Ya si Dos 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 Mejor me alejo nada más, se ha parado, ok, da más de una vuelta, si lo matamos. Le hemos bajado la mitad, tengo que recuperar mis, mis cositas, así lo matamos. Tengo que ir rápido, voy a agarrar este. Ya cuando está así no me gustan sus ataques porque son muy rápidos. Ok, pero si estoy... No. 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 Para que entrenes. Nada más que yo soy bien al ataque, al ataque. No soy tan paciente. Cuando estoy corriendo no se me gasta la estamina si es que no estoy en combate, ¿no? Ese ataque no lo conocí. Ah, doble, ok. Ya, este ataque no me gusta. Pero si estoy... ¿Y por qué no puedo hacer esto? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Paciencia, nada más, paciencia, paciencia. Por querer pegarle otra vez. Ya está haciendo los movimientos fáciles. Ahí está. Muerto. Un flechazo. Cenizas de hechicero noble. Cuántas me demoré, ¿no? Como tres veces, ¿no? Volver a la entrada. Oh. Oh. Listo. ¿Cómo para cambiar de arma? Listo. Le hemos ganado con nivel 1. Ahora vamos a regresar a la entrada. Vamos a usar el teleport. Oye, ¿esto no tiene nada? Nuestro primer jefe. Invasión. Con un dedo sangriento infectado puedes ingresar al mundo de otro jugador como un dedo sangriento invasor. Limgreave. Espérate. Voy a entrar solo para agarrar esto. Oye, ¿esto no tiene nada? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer este? ¿Cómo puedo hacer este? ¿Cuántas runas me dan estos? Pfff, casi nada. Fragmento de ruinas. ¿Qué es esto? Ah, runa de pordiosero. Se rompía. Fragmento de ruinas. Qué bonito, por Dios. Ok, vamos a regresar a la iglesia. Iglesia de L. ¿Cómo? ¿Cómo voy a subir de nivel? ¿Cómo? ¿Cómo voy a subir de nivel? Restos de cenizas en los que aún habitan los espíritus. Se usan por mi... Espíritu de un noble que alguna vez solicitó un lugar en Raya Lucaria para aprender hechicería con destellita. Sin embargo, sus talentos serán insuficientes para que se lo considere digno de portar la máscara de piedra. Y solo es capaz de usar las hechicerías más rudimentarias. Ok, entonces, Raya Luli. Raya Lucaria. Lugar de hechiceros. Máscaras de piedra. Parece que usan máscaras de piedra esos hechiceros. Listo. ¡Qué chévere! Espera. ¿No eres tú? Bueno, estás de vuelta. ¿Quieres comprar algo? Sí, ahora sí quiero esto. Y ya tengo hechizos para comprar. Libro de preparación de misionero. Amplía el repertorio de creaciones. Recipiente. Ahora se pueden crearlos y... Ah, son recetas. Para crear lo siguiente. Una antorcha. La útil antorcha. Nota con información breve. Frasco de cataplasma asombrosa. Continúo en francés. Las ruinas de parada de carretera. ¡Uh! Ok, yo quiero esto. Debería subirme también la A. Cura de Edo doblado. Amplío el repertorio de creaciones. Flechas. ¡Uh! Esto sí quiero. ¿Por cero runas? ¿Por qué dice por cero runas? Si me están cobrando 500. Eso está mal. Es un bug. ¿No? Tiene que ser. Estoy feliz de que te tomas mi alerta a mi corazón. Te has hecho una excelente elegida. Creación de objetos. Si tienes un kit de creación, puedes crear distintos objetos a partir de materiales que encuentres. Selecciona la creación de objetos en el menú principal para crear objetos. Encuentra el libro de preparaciones para crear más objetos. Ok. Necesitarás recipientes rajados u otros recipientes para crear ciertos objetos. La cantidad de objetos que puedas crear dependerá de la cantidad de recipientes que tengas. Los recipientes se consumirán cuando crees objetos, pero podrás reutilizarlos cuando se vacíen. Oh, ok. Esto, ¿no? Vamos a comprar uno. ¿Solo puedo comprar tres? Ok. Compré todos. Igual se me matan a hablar. No hay otros de mi pueblo que aún siguen en estos países. Si el mundo te va a llevar, cuando te encuentras uno, entonces ofrez a ellos algún tipo de negocio, ¿no? Mi pueblo. Los viajeros todos los que siempre han sido superados por la gracia de oro. Lo que es por lo que no podemos asustar. Pero en vez de ser desplazados en esta desplazada y desesperada jornada. Pero gracias a eso, las cosas no son tan diferentes para nosotros ahora. Aunque el reino de Elden Ring se desplazó. Creo que esto nos hace como espíritas de la gente. Debería haber subido... Debería haber subido la... Debería haber subido mi arma, ¿no? A ver, acá. Creación de objetos. Con el menú de creación de objetos puedes crear distintos objetos. Blah. Ok. Recipiente ignio. Uh, bombas. ¿Qué es esto? Piedra arcoíris. Emite una luz corredida al ser colocada, la cual sirve como guía. Fragmento de ruina de piedra que fue sometida a un proceso simple. Se puede crear. Este tipo de piedras brillan con los colores de arcoíris, los que convierten en marcadores útiles cuando las colocas en el suelo. También puedes soltarlas para medir la distancia de una caída. Cuanto más agudo sea el sonido que haga al caer, mayor será la probabilidad de que la caída sea letal. Solía usarse para entretener a niños y niñas en las tierras intermedias. ¡Gracias!